Las aguas parecen calmarse en el clan Pantoja y todo vuelve a la normalidad. Después del lío tuitero que el DJ provocó, ahora nos sorprende una vez más con otro anuncio en su cuenta de Twitter, esta vez para anunciar que se ha puesto gafas. El joven DJ no ha tenido reparos en mostrar su nuevo look, con unas modernas gafas que le dan una apariencia más intelectual. Kiko, que se encuentra en pleno rodaje de su nuevo videoclip, ha tenido tiempo para ir a la óptica y recoger sus gafas con las que solucionar sus problemas de visión, que como él mismo cuenta son debidos al uso del ordenador. Una profesión arriesgada la de DJ que ha hecho que el hijo de Isabel comience a tener esta dolencia en los ojos. Un Kiko que se muestra mucho más alegre y sonriente después de toda la tempestad de la pasada semana. Todo comenzó con unos tuits muy incendiarios en los que acusaba a su hermana y Alberto Isla de malas personas. Aunque todo parece ya solucionado, Twitter ha vuelto a ser el mecanismo de Kiko para anunciarnos su día a día y para publicar hace poco el amor que tiene hacia su hermana Chabelita.